Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud, que comenzamos inaugurando un nuevo espacio. Recibimos a Helen Barbosa, directora de Vital Center, que a partir de hoy y todas las semanas estará con nosotros asesorándonos sobre tratamientos estéticos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Helen Barbosa, es un placer saludarlos. Es un gusto poder estar formando parte de este espacio. Con el equipo de Hablemos de Salud, en este caso yo voy a estar hablando de la materia que a mí me compete, que es de estética. Y me gustaría poder hablarles de algunas cosas que son importantes a la hora de elegir un tratamiento estético. Para comenzar, lo más importante es que ustedes a la hora de elegir un tratamiento de estética, vayan a un lugar con profesionales que estén preparados, que sean idóneos en la materia, y que previamente puedan asesorarlos y evaluar cuál es el mejor tratamiento para usted. Hoy en día hay muchísimos tratamientos en el mercado, hay mucha aparatología de uso estético no invasivo, como encontramos lipoláser, ultracavitación, radiofrecuencias, electroporaciones y otros equipos. Estos equipos deben ser avalados por el Ministerio de Salud Pública y deben ser utilizados por personal capacitado para el uso de los mismos. Es muy importante saber que no todos los cuerpos reaccionan igual a las mismas tecnologías. Para que estos tratamientos sean efectivos, es indispensable una correcta evaluación, una correcta aplicación y, por supuesto, colaboración del paciente a la hora de seguir el tratamiento y las recomendaciones para que estos den los efectos esperados. En este espacio vamos a estarlos asesorando respecto a las últimas tecnologías en estética, HIFU, depilación láser, lipoláser, entre otros, para que usted pueda estar correctamente asesorado y elegir un centro que le inspire confianza. De más está decir que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que figuran en pantalla o a la producción del programa, o de ser necesario, con muchísimo gusto los estaremos recibiendo en nuestro centro. Muchísimas gracias. Presentó Grupo Tivo Importaciones, para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Y desde el Círculo Lázaro el doctor Eduardo Sesio nos dice hoy qué pasa cuando una persona se encandila fácilmente. El encandilamiento puede ser, en un caso que es lo más común, que es encandilamiento y con alguna pérdida de visión sobre el metro de todo, en la visión lejana, que puede corresponder al inicio de una catarata. Es decir, cuando el cristalino se empieza a intumecer, a ver opaco, entonces el paciente empieza con una pérdida de visión y al mismo tiempo con una sensación de encandilamiento. Muy frecuente cuando uno va manejando a contrasol y ahí es cuando quedan generalmente y lo notan más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Venir, consultar y ver, a ver por dónde seguimos. El encandilamiento no es típico de la catarata, pero si es, por ejemplo, un encandilamiento que se asocia, por ejemplo, a ciertos dolores en los ojos, y bueno, ahí ya hay que pensar en otra patología. Pero generalmente es por el inicio de una catarata. Y entonces ver si se puede operar y en ese caso estudiarlo para ver cómo le solucionamos el problema. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y hoy el doctor Antonio Balatti nos dice qué se hace después de una cirugía de próstata para que el paciente tenga una sexualidad plena. Comenzamos un tratamiento a nivel farmacológico previo a la cirugía y luego de la cirugía hay novedosas técnicas que hacen que el paciente pueda seguir manteniendo relaciones sexuales, con lo que esto implica para la autoestima del paciente, mientras el organismo va reparando el daño provocado por la cirugía. Lo importante es mantener la viabilidad con la técnica que sea, que va a depender de cada paciente, para que los cuerpos cavernosos, cuando el organismo repare por sí mismo el daño generado en la cirugía, encuentren los cuerpos cavernosos viables y no fibróticos. Muchas veces el grado de disfunción, el grado de lesión, si no se hace esta rehabilitación, cuando el organismo repara el daño, se encuentra con unos cuerpos cavernosos que están rígidos, con mucha fibrosis, más allá de todo lo que ha repercutido en la vida social y psicológica de ese paciente, que muchas veces se puede prolongar hasta cuatro años, cuando hablamos de cáncer, para volver a recuperar nuevamente una erección espontánea y plena. Resumiendo, seríamos decir, es de vital importancia, y es lo que se hace en los países de primer mundo hoy, comenzar previo a la cirugía con un tratamiento de rehabilitación, continuarla inmediatamente luego de la cirugía, con eso logramos mantener la viabilidad de los cuerpos cavernosos, que el paciente continúe con métodos farmacológicos, con una erección satisfactoria, lo cual la autoestima del paciente se mantiene en alto, la relación de pareja sigue con una fluidez importante, y esto hace que cuando el organismo repare, el daño se encuentre con un tejido esponjoso viable. Para protegernos de los daños que causan los rayos del sol en nuestros ojos, debemos usar lentes de sol con protección. Acérquese a Co-Optica, aquí encontrará los lentes ideales para usted y su familia. Presento Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Hola chicos, mi nombre es Mar y hoy les quería decir, nosotros que somos adolescentes, siempre que nos inviten cualquier tipo de sustancia, como por ejemplo beber alcohol, fumar, cualquier tipo de droga, siempre decir que no, porque decir que no nos hace grandes y responsables. Y aparte de eso, mantenemos nuestra salud y crecemos sanos. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800 8781. Consultamos al Dr. Juan Villagordoa sobre el síndrome de ovario poliquístico. Y se produce cuando el ovario se llena de quistes y deja de funcionar de manera regular. De tal suerte que la mujer se da cuenta que tiene este problema cuando tiene irregularidades menstruales, acompañadas de otros síntomas generados por la producción excesiva de hormonas de tipo androgénico. Es decir, más parecidas a las hormonas masculinas que a las femeninas. Entonces, además de las irregularidades menstruales, las pacientes pueden tener acné, pueden tener exceso de vello facial o corporal. Y también se acompaña en ocasiones de un incremento de peso asociado a un estado de resistencia a la insulina. La causa más común del ovario poliquístico es precisamente la resistencia a la insulina. El hecho de que una persona tenga resistencia a la insulina quiere decir que tiene que producir más insulina de la necesaria para poder mantener sus niveles normales de azúcar. No quiere decir que tenga diabetes, pero sí tiene un riesgo elevado de desarrollarla. Y en este caso, el exceso de insulina también actúa sobre el ovario, produciendo estos quistes. Hacer el diagnóstico se requiere también de hacer perfiles hormonales, verificar cómo están los niveles de hormonas en la sangre. Y en ocasiones también utilizamos un ultrasonido para poder verificar cómo se encuentra estructuralmente el ovario. El ovario puede estar lleno de quistes y se observa como si fuera un rosario alrededor de la corteza del ovario. Eso nos ayuda también a establecer el diagnóstico. Es muy importante dar tratamiento para el ovario poliquístico, no nada más para regularizar los ciclos menstruales, sino también para restablecer una función ovárica que implica también la ovulación. La mujer que tiene ovario poliquístico por lo general no ovula, y esto quiere decir que va a tener problemas de fertilidad. Este problema no requiere de cirugía, requiere de un tratamiento para disminuir la resistencia a la insulina y para devolver la funcionalidad del ovario. El no tratar el ovario poliquístico, el caso más grave podría ser tener un problema de infertilidad, pero también se asocia a problemas de caída del cabello, a incremento de peso, puede llegar a ser un sobrepeso muy importante, y las irregularidades en el ciclo menstrual. Por eso es importante que si en algún momento detectas que tu ciclo ovárico es irregular y que has tenido problemas de acné como los que no habías tenido desde la adolescencia, es importante que te hagas una valoración. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo nos llegará. Y para esta época del año, la doctora Rita González nos propone lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Ya casi comenzando la primavera y bueno, proponerles en este momento, que es una de las estaciones más importantes para realizar una correcta limpieza de nuestro organismo, una desintoxicación, aprovechar este momento para hacer la hidroterapia de colon. Como ya saben, la hidroterapia de colon es una limpieza intestinal. Esto lo que hace es que nuestro organismo todo pueda depurarse. Cuando nuestro intestino no funciona bien, no podemos utilizar esa vía para eliminar los desechos de nuestro organismo. Entonces comienzan a utilizarse otros, como por ejemplo la piel y ahí aparece el acné, o tenemos mal aniento, o muchas veces nos sentimos cansados, fatigados, y eso es porque las toxinas no son eliminadas correctamente. Aprovechemos en esta primavera hacer uso de la hidroterapia de colon y poder gozar de buena salud, preparando nuestro organismo para el cambio de estación, donde vamos a necesitar tener nuestras defensas a pleno. Es la época de las alergias, de la rinitis, del asma, donde se rebrota el asma también. Si nuestro organismo está con las defensas adecuadas, todo eso lo podemos evitar. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. ¿Y sobre qué patologías se tratan con medicina regenerativa? Responde la doctora Jaqueline Morales. Nuestro organismo tiene la capacidad de autosanarse por medio de esas células, que son el plasma rico en plaquetas y las células madre. Es un procedimiento en el cual nosotros usamos las células de nuestro propio organismo, es decir, que es un procedimiento autólogo, es un procedimiento sumamente rápido, pocamente invasivo, en el cual incursiona en las diversas fases, en distintos tipos de especialidades. La medicina traumatológica, deportiva, en la parte de rehabilitación, de lesiones en forma muy rápida, y en la parte de medicinas estéticas. Es decir, que abarcamos distintos tipos de capítulos en la medicina. Es la medicina de avanzada que la tenemos hoy avanzando en nuestro país. Así que, en la parte articular, ofrecemos con la medicina regenerativa y esos factores de crecimiento que nosotros introducimos, regenerar tanto la parte cartilaginosa como la parte de colágeno, y la parte del periósteo, haciendo que la articulación vuelva a retomar vida, nutriendo todos esos factores, y de esa forma mejorar la calidad de vida del paciente, la funcionalidad articular, en un procedimiento, como digo, prácticamente nada invasivo, ambulatorio y de resultados inmediatos. Así, se puede también procesar en otros tipos de tratamiento, como puede ser en columna, en cadera. Estamos ya trabajando en articulación temporomacilar, junto con odontólogos. De la misma manera que en manos, también se puede tratar afectaciones de tipo deportivo, con muy buena respuesta, en desgarros musculares, en lesiones tendinosas, en lesiones deportivas, en el parte del manguito de los rotadores, que es una patología muy dolorosa y muy de difícil resolución a nivel quirúrgico. Y bueno, todo eso lo vamos a obtener con plasmar y con plaquetas, y esos factores de crecimiento que nos van a dar recuperar la juventud que vamos perdiendo día a día. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Aprovecha esta primavera para tener tu galpón de jardín, depósito o garage prefabricado. Son ideales para guardar todo lo que tú quieras en tu fondo, patio o terreno. Llama al Grupo Tivo Importaciones. Ampliamos tus espacios. Presentó este espacio VITAL CENTER. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental, porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que Dame, servicio de acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a Dame y va a estar en buenas manos. Hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo, llegará. Home. No más cloro en su piscina. Home. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800-8781. Y hoy, nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, responde a consultas sobre alopecia en la mujer. La alopecia androgenética en las mujeres es coronal, o sea, es una pérdida de cabello a nivel frontal y parietal de forma coronal o difusa. Destacando que el pelo se ve debilitado y lo que a la paciente le angustia mucho es que se le nota, se le ve el cuero cabelludo. Destacamos que este diagnóstico de alopecia se realiza en un consultorio especializado con un personal, o sea, un médico especializado formado en esta patología. Debemos descartar otras patologías que generen pérdida de cabello, como es patologías endocrinológicas, el hipotiroidismo o también el hipertiroidismo, o de otras causas. Es importante también mencionar que el tratamiento es multifactorial, interdisciplinario y que todos los tratamientos son sinergistas entre sí. ¿A qué me refiero? Uno no sustituye al otro. En la consulta se realiza el diagnóstico y si ahí se realiza un tratamiento personalizado. Cuando hablamos de alopecia o de alopecia androgenética, debemos mencionar que tenemos una gama de tratamientos que van desde medicamentos, como es el finasteride. El finasteride es un medicamento que se toma un miligramo día, que lo que mejora es el metabolismo del vulvo piloso. También un multivitamínico como es el perfectil, así como también el paciente puede requerir tratamientos con plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar. Después también en la mujer se puede realizar lo que es el microimplante capilar con la técnica que realizamos, que la técnica fue. En conclusión, la alopecia en las mujeres es una condición clínica que es muy frecuente, que se debe diagnosticar. Y sabemos que su tratamiento es muy efectivo, mejorando la calidad de su cabello, así como también poblando zonas que están despobladas. La actividad física es muy importante en el proceso de adelgazamiento. Así lo expresa el doctor Alberto Elban, director de adelgazaronline.com Cuando hago actividad física, yo empiezo a sentirme que mi cuerpo va empezando a tomar un poco más de forma. Me estoy sintiendo mucho más vivo de lo que podemos sentir, porque se liberan sustancias que se llaman betaendorfinas, que hacen de que me sienta mejor, mejore mi autoestima, mejore mi ánimo. Y una vez que termino de hacer esa actividad física, quedo con mucho más entusiasmo y más dinamismo. ¿Cuál actividad física la que puedas? Si tenés limitaciones, le preguntás a tu médico cuál podés hacer. Podés hacer actividad física o sentado, podés poner algún video de YouTube donde están distintos tipos de intensidad de la actividad, un video de Zumba, poné música, bailá. Todas esas actividades físicas me van a servir para mejorar el ánimo, para bajar mi estrés, para mejorar mi autoestima, para sentirme mejor, para darme mucho más masa muscular y consumir la grasa que tengo. Y sobre todo para las personas mayores de 35 años, le van a dar mucho más vitalidad al hueso, más estabilidad, se van a caer menos, van a tener menos fracturas y se van a sentir mucho mejor. La actividad física es una herramienta importante en el proceso, no solamente del adelgazamiento, sino que en el proceso del mantenimiento del peso perdido. Bueno, ¿puedo adelgazar sin hacer actividad física? Sí puedo, lo que no voy a poder es mantenerlo. Así que comenzá a hacer movimiento lentamente, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, hasta llegar a 45 a 50 minutos, 4 o 5 veces por semana. Recomendamos la actividad aeróbica, caminata, trote liviano, si tenés menos de 3 cifras de peso, natación, bicicleta, lentamente, hasta llegar a la cantidad de tiempo que nosotros dijimos, 45 a 50 minutos. No necesitas ropa especial, no necesitas comprarte ningún jogging, ni hacerte socio de ningún club. Que tu médico te lo autorice, por si tenés algún problema, y un par de zapatos cómodos. Con eso vas a empezar a moverte, te vas a sentir mejor, y aunque tú no lo creas, te vas a ver y vas a sentirte como nunca te sentiste. Intentalo, vale la pena. Para saber si siempre es necesario extraer las raíces de los dientes para rehabilitar una sonrisa, consultamos a nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. En esta oportunidad nos vamos a referir a los restos radiculares. Básicamente, la pieza dental se compone por un lado de la corona, que es lo que nosotros vemos visible en boca, y por otro lado, por la raíz, que es lo que está en el hueso sostenida por su ligamento periodontal. Muchas veces, por procesos cariosos o por alguna fractura, se pierde la corona y queda la raíz, que es lo que llamamos resto radicular. Lo que le queremos transmitir es que usted no piense que esa raíz está para extraer, porque en la mayoría de los casos, esa raíz es un muy buen pilar y soporte para a partir de ella poder construir grandes estructuras. Para ello, le colocamos un perno, que es un aditamento que va adentro de su propia raíz, y con eso generamos volumen para poder construir, tanto sea una corona, un puente o una rehabilitación de boca completa, de manera fija, agarrada de sus propias piezas dentales. Recordamos también que las raíces mantienen el hueso, entonces es muy importante, si tienen un pronóstico favorable, está en condiciones de dejarla, mantenerla en boca. Entonces, repetimos, lo que le queremos transmitir es que no piense que esa raíz no va a tener ninguna función, sino que antes de pensar en una abstracción, consultar y evaluar, porque muchas veces son los pilares que nos sirven para poder tener rehabilitaciones fijas en boca. Bueno, como siempre, estamos a las órdenes y aguardamos sus consultas. Presenta este espacio Vital Center Si quieres eliminar sin métodos invasivos la adiposidad, consulta por el tratamiento de LipoLasar en Vital Center en los teléfonos que figuran en pantalla y agenda tu evaluación sin costo. Recuerda que es momento de cuidarte y de lograr tu figura ideal. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Bueno, y hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Recuerden que su salud es lo más importante y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!